Levantarte y leer una noticia así como que atropellan nuevamente a mujeres en una vereda, casi la matan y le ofrecen 250 soles para que no lo denuncie en San Martín de Porres. Son cosas que realmente no se pueden dejar pasar. Y vamos a hablar a propósito con el candidato a San Martín de Porres de Acción Popular, Di Castillo, para poder conocer qué planes tiene para detener este tipo de accidentes, porque cada vez son más. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Mario y a todos tus televidentes. Fundamentalmente hay un desorden, una informalidad que reina en estos momentos, no solo en San Martín de Porres, sino en general en Lima Norte y en diferentes puntos del distrito, originado fundamentalmente a la crisis económica que existe. La gente se queda sin empleo, sale a la vía pública, coge lo primero que encuentra. Hay paraderos informales, de taxistas informales, mototaxistas informales. Y ellos son los que muchas veces conllevan a este tipo de accidentes, que finalmente buscan, de repente, salvar la situación con una prevenida básica. De hecho, que la falta de empleo hace que la gente se recorce y trabaje, pero de hecho tiene que haber un orden, ¿no? Por supuesto. Tienen que haber normas, leyes que se cumplan, ¿no? Y en San Martín de Porres parece que no se están cumpliendo. Lamentablemente la gente necesita buscarse la vida, sale a la calle y obviamente lo menos que hace a veces incumplen las normas. ¿Y cómo tú, o sea, de llegar al sillo municipal, ¿qué es lo que piensas hacer para reordenar? Bueno, nosotros entendemos la situación, ¿no? La pandemia, ¿no? La crisis económica, más aún en estos momentos, ¿no? Que hay una inestabilidad. Es lo que menos se preocupa en cualquier nivel del Estado. Ni el gobierno central ni menos los gobiernos distritales. Nosotros queremos verdaderamente ordenar la informalidad, ¿no? Pasar a la formalidad, ¿no? Existe un gran número, ¿no?, de mototaxistas, informales, que ocupan las veredas, las pistas, los ambulantes también en la vía pública. Los postes también ahora. Los postes, ¿no? Todo, todo, claro. El colegio. El colegio, definitivamente. Todo eso es resultado de una ineficiencia en el control y en el ordenamiento para pedirle licencia. Por ejemplo, esa escuela que tiene un poste dentro. Es inaudito que alguien le hayas pedido una licencia de funcionamiento. Yo no sé si el Ministerio de Educación también lo tiene contemplado en sus áreas de fiscalización. Porque me imagino que tiene que hacer un trabajo también. Ahí hay un error compartido, ¿no? Una informalidad que arrasia en todos lados, ¿no? Pero pareciera que nadie hace nada, ¿no? Porque todos los sacales prometen, o sea, siempre ha sido lo mismo en las campañas, ¿no? Lo que pasa es que aquí, porque yo soy economista, mi perfil es de economista de profesión y lo que buscamos es formalizar a todo ese gran grupo de gente informal, ¿no? Trasladándolos en lugares, ¿no? Y dándoles espacios que puedan realizar sus actividades, obviamente en el margen, ¿no?, que da la ley. Y otra cosa, el sicariato, ¿no? Asesinan a un vigilante también, por ejemplo, en un bar mientras trabajaba en el local, ¿no? También son informaciones, noticias, y siempre vienen de San Martín de Porres. Lamentablemente, nuestro trabajo en seguridad ciudadana, nuestras propuestas, fundamentalmente, es en poder realizar un choque de inversión en esas cosas que avancemos. La tienda difícil, ¿no? Sí, definitivamente, es el segundo distrito más poblado, ¿no? También tenemos una gran migración de extranjera en el lugar, ¿no? Y yo creo que debemos atacarlo en dos frentes, uno es el interno y el externo. Pero no todos los delincuentes son extranjeros. No, 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 por supuesto que no, por supuesto. Eso acrecenta, acrecenta un poco más el tema. Pero en la parte externa vemos que en las fronteras con los distritos, en las avenidas principales, verdaderamente deberíamos trabajar interdisciplinariamente con los otros distritos para poder realizar un cerco. Cuando los ladrones sepan de que hay una vigilancia verdaderamente sostenida en la periferia de los distritos, se van a ver cercados porque todo delincuente cruza, migra. Pero los avisados, ¿tú crees que se ven cercados? ¿Nada? ¿Se han encontrado ahí armas y todo? No, por supuesto, con la policía, el sereno y la municipalidad obviamente no tienen una capacidad para poder disuadir definitivamente al delincuente y enfrentarse, obviamente. Pero sí una capacidad de informativa, de prevención. Necesitamos fortalecer el Códice, que es el Consejo Distrital de Seguridad Ciudadana, con la policía, con nuestro equipo de serenazgo y con la información que tienen los vecinos, los buenos vecinos que hay en San Martín. Lamentablemente esa información está dispersa. ¿Pero es suficiente personal para poder reordenar el sistema? En estos momentos no. Una de las propuestas nuestras es poder, por eso, invertir el presupuesto. Necesitamos por lo menos mil serenos en la calle. En estos momentos tenemos menos de 200. ¿Pero de dónde se van a encontrar? ¿Por qué? ¿Quién va a querer ser sereno? Ese es un problema que adolece todos los distritos. El que es sereno es la última rueda del coche. Aquella persona que de repente no tiene un trabajo, no tiene un empleo y quiere ser sereno, ya, te contrato. Tú eres amigo de alguien, ya andas de sereno, no importa. Por mil o mil cientos de soles. Lo que pasa es que ahí tenemos que hacer un trabajo de captación de buenas personas que quieran trabajar en serenazgo. Y la policía también debería poner el hombro porque la policía está ahí guardando el palacio. Eso de que la policía no tiene recursos, eso es cierto, pero tenemos que trabajar con gran personal y capacitar a los serenos verdaderamente para que vayan a la calle a protegernos, a prevenir. No simplemente un sereno que esté parado en una esquina. Ponte la macarilla para eso. Por eso nada más, para eso. Y no simplemente para tener información. Hay vehículos que se pasean por delante de los serenos y obviamente como no tienen ninguna capacidad de respuesta, ni de intervención, pasa la información, discurre y cuando al día siguiente ya sucede un accidente... No, existe informalidad en todas partes. Cuando ya sucede el accidente nos damos cuenta que ese vehículo no es la primera vez. Ya pasó como cuatro o cinco veces en la semana y recién efectúa el delito en la siguiente vez. Imagínate, en el gobierno central hay informalidad en lo que estamos viendo. Lamentablemente no esperamos mucho del gobierno central. Yo creo que los gobiernos locales deberían trabajar arduamente, especialmente en el tema económico. Pero mucho discurre por ahí. La gente se va a la informalidad, no encuentra oportunidades, va a la calle, porque tiene necesidad, que no es una justificación, pero definitivamente eso acrecenta un poco más la desesperación en los hogares. Y eso alienta la informalidad en todo sentido. Porque realmente el tráfico es espantoso. Definitivamente ahí hay un gran problema que se debe resolver restringiendo, obviamente, la informalidad de mototaxis. Pero si no hay chapa, pues sacan su carro. Así es, así es. Entonces no se va a solucionar nunca porque no está peor. No se va a solucionar dándoles empleo, generándoles ocasiones para que genere un autoempleo. Actualmente hay la posibilidad de autoemplearse, utilizando herramientas tecnológicas, capacitando a toda una variedad de jóvenes. Pero hay plata para la tecnología, por ejemplo, San Martín de Porres. Pero por supuesto, San Martín de Porres tiene presupuestos, tiene dinero, tiene recursos. Y lo principal que... Pero se lo han robado antes. Ninguna municipalidad trabaja en el sector empresarial. Claro. Ninguna municipalidad trabaja en el sector empresarial con los empresarios formales. San Martín tiene el conglomerado de Palado, tiene el conglomerado de Caquetá, tiene el conglomerado de Fiori, que verdaderamente están aislados. Y que quieren participar en la gestión municipal, lamentablemente, la municipalidad solo fiscaliza esos lugares y no le genera oportunidades de empleo. Y tienen que unirse también, me parece a mí, los distritos colindantes, ¿no? Hacer un trabajo interdistrital. Exacto. Eso que hablaba cuando es el tema de los C. Pero hasta ahora no se hace... Que lamentablemente no hay una gestión eficiente entre distritos. Prácticamente, por ejemplo, en Tomás Valle, que es una zona crítica, se limitan los olivos y San Martín, un ladrón cruza... Pero mira, Dick, yo te escucho a ti, por ejemplo, y yo veo a San Martín de Porres, que es un rompecabezas, realmente, o sea, para ordenar, para hacer... ¿Sabes cómo empiezas ordenando San Martín de Porres? San Martín de Porres tiene un 30%, 25 a 30% de vecinos ya organizados. Lamentablemente son islas, islas que se han cercado, que han buscado protegerse, ¿no? De diferente manera. A ellos tenemos que ir primero, porque están organizados. Hay que trabajar con ellos de primera mano para que luego solamente te enfoques en el otro 70%, que están medianamente y otros que no están organizados. Y así tenemos que avanzar, porque si tú empiezas, como tú lo dices, por todo el rompecabezas, tienes que encontrar por las fichas que te parecen más conocidas, para empezar a armar el rompecabezas, obviamente. Y tú has pensado también en áreas verdes, por ejemplo, porque las áreas verdes son muy escasas, hay más hierra que nada. Y es lamentable que tengamos áreas secas en San Martín de Porres, siendo límite de dos ríos. Tenemos el río Chillón y tenemos el río Rimac. Y utilizan agua de... Sin tener conocimiento de hidráulica, por ejemplo, no podemos darnos cuenta de que San Martín de Porres debería ser un lugar verde. Así que... Limitas por dos ríos. Pero no es verde. Lamentablemente no es verde porque no hay una gestión de poder canalizar esas fuentes de ruido líquido para abastecer a los parques. Bueno, ¿y lo vas a hacer? Por supuesto. Existe la tecnología para hacerlo con los pozos tubulares, con los canales de distorsión. Pero cuesta eso. Por supuesto que cuesta. ¿Y cuánto demoraría, por ejemplo, hacer ello? Bueno, nosotros tenemos alrededor de más de 600 parques en San Martín, te comento, ¿no? Y que de primera mano el 30%, que es el que está atendido, y queda más de un 60% desatendido, ¿no? Y que se puede trabajar tranquilamente con estas propuestas de los pozos tubulares, los canales, que en el primer año debíamos agarrar un buen... Lo que nosotros habíamos adelantado, justo a propósito de toda esta coyuntura, todo este desastre, que es un desmadre, es esto de acá el gobierno, es un desmadre, es el peor gobierno de todos los años de la vía republicana del Perú. Es el resultado simplemente de los últimos acontecimientos. Harold Forsyth renunció a la embajada peruana en Estados Unidos, ¿no? Entonces, es una información que ya nosotros habíamos en la toque conectado. Bueno, ha habido varias renuncias, creo. Sí, hubo varias renuncias, ¿no? Y más tarde van a haber más, seguramente. De las relaciones exteriores también creo que han renunciado, este, un embajador. Sí, así es. Es lamentable la situación que pasamos, pero este es el cúmulo de varios años, ¿no? Pero están a la hora a la casa de la oposición, pero que da miedo, ¿no? O sea, con ellos no te pueden meter porque si no te cancelan, te cierran, no te sueltan nada. Lamentablemente lo que sucede políticamente, esto lo único que hace es acrecentar más la incertidumbre que el país pueda pasar en los próximos meses dentro de un proceso electoral. ¿Tú por quién votaste? Mira, yo te comento que en la primera vuelta yo voté por Johnny Lescan y me mantuve al margen en la segunda. En la segunda me mantuve al margen en la primera, voté Johnny Lescan porque es el candidato de Acción Popular, ¿no? Ya lo digo honestamente. ¿Con los niños? No, yo te comento que nosotros seguíamos la línea de Fernando Belón de Ferri. ¿Qué piensas de los niños del Congreso de Acción Popular? Yo creo que deberían dar un paso al costado, ser separados definitivamente, ¿no? Y que sigan su proceso fiscal muy lejos de Acción Popular. ¿Los conociste? ¿Los conoces a ellos? Bueno, yo sí, hemos hecho vida partidaria, te comento, porque quien te habla, yo sí me escribí en Acción Popular hace 20 años. ¿Qué pena que se hable de ellos de esa manera? Lamentablemente, muy lamentablemente. ¿Cómo un político podría torcerse, no? Lamento mucho que las enseñanzas del arquitecto Fernando Belón de Terri, por la cual yo me inscribí hace 20 años, hace 20 años. ¿Tú crees que yo, a ver, tú crees que él es congresista Johnny Lescano, con todo lo que se habla de él también, ¿tú lo consideras a Johnny Lescano un santo? Te comento, yo no los que considere santo a alguien, si tiene que votar por él en la elección presidencial, porque la militancia de mi partido decidió que él sea el candidato presidencial, y no tiene que apoyarlo. Lo más raro es que él iba en los primeros lugares, pues no, o sea, ¿qué pasó? Eso es algo que verdaderamente, yo creo que lejos hubiera hecho un mejor papel que Pedro Castillo, ¿no? Así es. Yo creo, fundamentalmente, ¿no? Yo creo que todavía hay muchas buenas militantes a nivel nacional en Acción Popular, y no están representados en estos momentos en muchas autoridades que han sido elegidas. Claro. ¿No? Definitivamente. Hay esperanza en el partido, el partido tiene 65 años de historia, presidentes totalmente limpios, y por algunos personajes no vamos a manchar esa trayectoria. Yo espero realmente que si tú sales, ¿no? En tu distrito, trabajes realmente por San Martín. Dalo por hecho, Mario, ese es el trabajo que tenemos que realizar en los próximos años. Al parecer Castillo quiere cerrar el Congreso, o sea, es una importancia. Se viene una inestabilidad política. ¿Quiere ser para cerrarlo? No, pero ahí debería, ahí sería, o sea, si Castillo quiere cerrar el Congreso, es porque tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, ¿no? No hay otra. Pero esto va a seguir en una guerra hasta llegar a un punto cada vez más bajo para los peruanos. No, pero eso está muy mal. No puede existir este tipo de guerra. No debería, no debería. Este tipo de desuniones en nuestro país que ya bastante tiempo hemos tenido problemas, bastantes años hemos pasado para que luego de que hiciste una recuperación, hasta antes del COVID que hubo, pues todo se haya tirado al tacho de basura en unos pocos meses, ¿no? Es lamentable, en un año. Este señor, ¿no? En un año, lamentablemente. Es lamentable, ¿no? Esperemos que Dios bendiga a nuestro país y que las decisiones que se tomen rápidamente no sean al revés de la democracia, ¿no? Porque lo que se busca es que la democracia se sostenga. Por supuesto, por supuesto. La democracia se sostiene en buenos partidos. Necesitamos partidos. Y acá no hay nada de que porque es de Cajamarca, que porque es de Chota, nada de eso. Acá todos deben de ponerse sus intereses y poner al Perú por encima de todo. Acá todos somos iguales. O sea, el problema es que el señor, pues no sabe hacer nada. Ese es el problema. Lamentablemente, lamentablemente el país nos puso en una circunstancia. Y se ha rodeado, obviamente, de gente, ¿no? Que lo blinda y que son afines a él. Es lamentable. ¿No? Habría apoyado a mucha gente dándole chapa. La justicia hace un trabajo en que tenga que caer todos los que verdaderamente han participado en toda esta debacle, ¿no? En fin. Nos ha llevado al... Vamos a ver, Dic, ¿qué pasa? Muchas gracias por haber venido. Y por favor, dirígite. Sí, mi agradecimiento, ¿no? La invitación, este 2 de octubre, marcar la Lampa de Acción Popular, que tenemos un gran trabajo por realizar, ¿no? En nuestro distrito en los próximos años. Así es. Adelante. Muchas gracias. Viste para otro lado, ¿no? Viste para la cámara. Bueno, muchas gracias por haber venido.